En aquellas épocas, años 65, 66, 67, la palabra paradigmática era liberación. Uno puede concebir ideas osadas, el problema es realizarlas siempre. Uno anda en un registro que no sabe entre el delirio y la certeza. La primera condición de una buena película testimonial es descubrirte, revelarte lo no visto, hacerte oír lo no escuchado, mostrarte lo que otros no te muestran. Es cine blanco y negro, es cine épico popular y es cine épico político. ¿Para quién hago esta película si no va a haber ningún cine que quisiera pasarla? Hasta Berman festeja la hora de los hornos. Es muy fácil contar ahora esta película, pero hay que cargar la mochila de hacerla. Son los años 60. Es muy difícil hablar de la hora de los hornos sin detenernos un poquito en cuál es el contexto que vivíamos en la Argentina y en el mundo. Yo venía de una familia de clase media, naturalmente antiperonista, apolítica, burguesía media, profesional, con una cierta animoversión a lo que significaba el peronismo como movimiento de masas, lo que significaba como revuelta, como reivindicación. Yo pertenezco a esa generación que vivió alejada del país real, producto de los años de censura y de colonialismo mental que vivíamos en la Argentina. Pensá vos que cuando se produce el bombardeo de la Plaza de Mayo, el 16 de julio del 95, yo tengo 19 años, que es la primera vez que en América Latina se bombardea la población cimítica en el centro de una capital. 300 muertos. Mi padre me había dicho, ¿ya no querés estudiar carrera universitaria? Bueno, no, yo quiero ser músico, compositor, pianista. Esto resultó algo incomprensible. No voy a tolerar otro vago en esta casa. El otro era mi hermano mayor, que había prometido varias carreras universitarias y había desertado. Y como buen poeta, era muy noctámbulo, llegaba a mediodía y todavía estaba en la cama. Entonces, el viejo me dijo, haz lo que quieras, pero yo no voy a mantener otro vago en casa. Y yo supe que no le podía pedir más un peso a mi padre, que era médico. Un gran tipo que nunca nos faltó, pero quizás un poco estricto, y no teníamos un diálogo. Y bueno, yo empecé a trabajar a los 17 años. Changas, cosas. Vendía alarmas contra robos, daba lecciones de piano. Vendía terrenos. Changas. Arreglaba o limpiaba un bar, acá cerca. Bueno, y yo estudiaba piano ocho horas diarias. Aturdí a toda mi familia, que se arrepintió de haber puesto en duda mi vocación de pianista. Yo nací en Olivos, y acá había dos o tres bares donde se juntaba todo el mundo. Y a los 16, 17, 18 años, no te gustaba. De Escalabrillo Ortiz, a Enrique Huerni, a Juan José Manauta. Y yo admiraba a Enrique Huerni, este extraordinario cuentista y narrador de la Ribera. Lo admiraba porque era un tipo de inhumanidad excepcional. Era alguien que era amigo de todos, hasta de los perros era amigo. Enrique hablaba, era avasallador, y divertido, y obsceno. Era un hombre de una sensualidad extraordinaria, digamos, de una enorme personalidad, ocupaba todo el espacio. Bueno, yo ahí conocí a Roa Bastos, a Gerardo Pizarello, uno de mis mayores amigos, hermano mayor, el extraordinario cuentista de Saladas. Fue en la casa de Gerardo Pizarello, en Floresta, donde la tertulia de Enrique continuaba. ¿Quién frecuentaba? Era Juan Gelman, Miguel Ángel Bustos, Juan Carlos Portantiego, Roberto Cosa, Santiago Bullrich, Osme, Luchi, poetas, escritores. Todos íbamos con nuestros papeles y nuestros escritos. Y Gerardo Pizarello tenía la gran paciencia de leerlos, corregirlos, y un hombre de una ternura y una paciencia extraordinaria. Mi hermano mayor tuvo también una gran influencia sobre mí. En aquellos años, él escribía, siempre escribió, era poeta, etcétera, estudiaba filosofía y después terminará siendo un gran argumentista de historietas, amigo de Westergen y el creador del Cabo Sabino. Y otros que no me acuerdo. Posta que después me la pasa a mí cuando él ya no tiene tiempo porque trabaja en publicidad y yo termino. Mis primeros guiones en realidad son guionistas de historietas y guionistas de fotonovelas. Inclusive dirijo algunas fotonovelas. Es decir, todas profesiones bastardas. Y uno le daba vergüenza en esas tertulias decir ¿y qué haces? Estoy haciendo fotonovelas. Yo era de la generación que lee petróleo y política y se enciende con el discurso nacionalista, antiimperialista de Frondizi, industrialización del país, las actitudes de Frondizi contra el gorilismo. Por supuesto, aquellos que veníamos de la nada o de la mentalidad de la clase media antiperonista que solo veía en el peronismo sus desviaciones antidemocráticas, etc. Por supuesto, cuando llega el 55, la masacre del 16 de junio y las persecuciones y las cárceles y los fusilamientos del año 56, todo eso, en muy pocos meses, todo eso fueron grandes aceleradores de conciencia. Un disparador tremendo. Yo estaba tan encendido en aquellas ideas que ahí nace mi vocación por la energía. Y yo termino siendo uno de los tres secretarios privados del ingeniero Julio V. Caniza, fundador y presidente de Gas del Estado en el 47 con Perón y que es el primer presidente de Gas del Estado con Frondizi. En el 59 ingreso a la escuela de teatro. Como no había escuela de cine, pienso que en la escuela de teatro yo quería hacer ópera cinematográfica. No, 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 ópera. La ópera. Era el equivalente a la ópera en cine. Y por supuesto, adoraba a Visconti, adoraba a Fellini, adoraba la épica de los rusos, adoraba a Orson Welles. A Orson Welles me leí todas las biografías que estaban a tiro. Tenía plena conciencia que Orson Welles había podido hacer El Ciudadano porque venía de hacer Shakespeare, que era un gran director de teatro. El descubrimiento de las primeras películas de Berman. También Berman, gran director de teatro. Visconti, gran director de teatro y de ópera. Son años de unos estímulos extraordinarios. Eran estímulos pero al mismo tiempo eran un cachetazo. Después de ver cualquier de esas películas no te podías animar a hacer cine. está tocado por la búsqueda de una cierta interioridad. La imagen como estructura que contiene el drama. No como decorado. Es la época donde el rey es Leopoldo Torrenilson. Tocado por el cine europeo pero de grandísimo nivel. Que sienta las bases del cine de autor independiente argentino. La otra película que nos había marcado eran Las aguas bajas turbias. Pero en Teorrenilson se veía una preocupación de tipo estilístico y formal importante. Vamos, vamos, muchachos. Todos al patio. Vamos, vamos. Al patio todos, vamos. Arriba, muchachos, vamos. Muchachos, todos al patio. ¿Saben qué frente que no están presos? Qué maldad. ¿Dónde vamos a Gusani, entonces? ¿Gusani? ¿Dónde estuvieron esta tarde? ¿Y Zavala? También está preso. Yo he estudiado en el conservatorio y me invitan a trabajar en dar la cara. Era mucha presencia. Estuve 13 o 14 noches trabajando porque me tocaron todas las secuencias nocturnas. Es la época donde aparece alias Gardelito, Shunko. Por supuesto, ya ha aparecido antes el Tiberio de Vivi. ¿Qué marca una tendencia distinta? Es alguien que dice no empezamos por la ficción, sale a hacer el testimonio social. Yo me acuerdo que vi el Tiberio de Vivi en la salita de cronistas en la sala Maipú. Eso fue un cachetazo, una emoción extraordinaria. Fue una película que me marcó. También es decir que en la hora de los hornos hay una situación del Tiberio de Vivi. Entonces yo soñaba con hacer una película que hiciera crónica de la historia con mucho material de archivo pero después que narrara la Argentina donde estaba. Y en esa Argentina donde estaba tenía que incluir algunas secuencias con mini personajes pero con el hombre de la tierra. Fíjate vos que es una época en la que yo viajo mucho. Yo en los años 59, 60, 61 viajé mucho recorriendo el país tomando fotografías, filmé con camarita Super 8. Me fui hasta Puerto Natales, Río Turbe, aquello fue un impacto impresionante ver el mundo de los mineros. No había imágenes de Río Turbe, no había imágenes de la mina Guinard. Todo aquello me emocionaba de una manera espectacular. Yo tenía ganas de contar la historia del peronismo pero además tenía que contar por qué se daba el peronismo y cuál era la Argentina y no había peronismo sin país pro británico oligárquico sin década infame. Por supuesto redescubro Forja, la izquierda de los jóvenes radicales con algunos otros que se desprenden de las concepciones de derecha y de izquierda y hacen una militancia muy fiel a los intereses de la nación y del pueblo. Por eso fueron tildados de comunistas o izquierdistas por la derecha y de nazis fascistas por la izquierda. Nosotros éramos víctimas del proceso de la dependencia. La dependencia en la Argentina se dio como buen país neocolonial se dio tanto en derechas como en izquierdas. Las derechas importaban los modelos en bogas del liberalismo europeo o americano y las izquierdas importaban todas las ideas de la tradición marxista europea o del movimiento obrero europeo pero las trasladaban mecánicamente. En el fondo de esto existía el complejo de inferioridad del nativo del colonizado aquello que nos habían hecho sentir que en realidad estábamos en un país que no existía. La historia no teníamos una historia importante la historia era una historia mezcla de Villiquen y algunas cositas más. Lo importante estaba afuera siempre. El Calabrini Ortiz hablaba de hay que tener una virginidad a toda prueba para ver el mundo. Descubrirle el mundo y entonces empezar a ponerle nosotros el nombre a las cosas. Empezar a inventar nuestras propias palabras. Cuando digo palabras nuestras propias ideas y nuestras propias imágenes la dificultad más grande que yo tuve para concebir la obra en Los Orlos fue la invención de la película. Primero animarse a hacerla. Entro a buscar yo material como loco. Tengo que agradecerle a Alberto Gorelo un gran compaginador Gorelo que después va a compaginar conmigo en los viajes. Gorelo tenía decenas de latas de sucesos argentinos y películas de la época del peronismo o de Melco. Pero como todo eso estaba prohibido no sabía qué hacer y al enterarse de esto me lo regala al enterarse de un proyecto. Y yo empecé entonces a formar un archivo descomunal que después se enriquecería pidiendo en el canal 7 materiales o de otros canales que de pronto uno concebía. Varias películas tenía como modelo. En ese nicho tenía como modelo la épica de Aysenstein, Octubre y la acorazada de Potenki, Bertoz, Pudovkin. Aquel movimiento me impacta de manera extraordinaria y también los nuevos directores. Por ejemplo, Los cortos de Alain Resnée, No Chiniebla. ¿Por qué no puedo hacer un No Chiniebla? Morir en Madrid fue una película que acá se vio mucho y descubrí que se podía hacer un largometraje con archivo y bien hecho con una cierta sensibilidad. A mí me emocionaba mucho ese tipo de cine, me emocionó mucho y por supuesto otro que me influencia mucho es la aparición de Glauber Rocha con Dios y el Diablo en la Tierra del Sol. Aquello fue monumental porque creo que por primera vez el cine latinoamericano encontraba un lenguaje, una estética ligada a la violencia temática de la Tierra. Entonces, en La Hora de los Sonos está el cine histórico de interpretación histórica y está el cine testimonial de descubrimiento de la realidad pero con una cámara filmada de cerca. Me propuse siempre con el gran angular, el 10 milímetros, tenía una volex a cuerda, 26 segundos era el mayor traveling, se acababa la cuerda, pero filmar de cerca. Ya sentía la necesidad del gran ángulo, mucha profundidad de campo, abarcar toda la realidad. Una estética bien dura, acercarme hasta el primer plano con la cámara y estar cerca de los personajes, no mirarlos desde afuera, estar en la realidad con ellos. Hoy, 12 de octubre de 1963, es un día trascendental para la República Argentina. El doctor Arturo Humberto Ilia se va a hacer cargo del gobierno nacional juntamente al doctor Carlos Humberto Perete. La Refección Ciudadana iba a ser una parte de esta crónica histórica que arrancaba en el peronismo y terminaba en el 65, con Ilia o en el 66. Pero no termina de hacer este medio metraje que pensaba y termina siendo este cortito Refección Ciudadana. Es un día de fiesta, es un día patrio, la ciudadanía se ha volcado en las calles y ya aplaude y saluda a los ciudadanos. En el interín en el año 64 ha desembarcado en Buenos Aires Valentino Orsini, un director italiano que hace sus primeras películas con los hermanos Taviani. Valentino fue un hombre apasionado que nos impulsó a que nos constituyéramos como grupo, que hiciéramos una película entre todos y fue ahí que se constituyó un grupo donde estaba Octavio Argentino, Agustín Maiev, el crítico, Mabel Iscovich, Humberto Ríos, Horacio Barbisky, que era crítico de cine, Fernando Arce, otro cortometrajista muy talentoso y Alberto Fischerman. Puede ser que me olvide de alguno, pero ese era el grupo. Hicimos entre todos un proyecto de película de largometraje, Los que mandan. El mismo título del libro del sociólogo Imás. Claro, con tanto material que había juntado y tantas latas, yo no sabía por dónde empezar. Estaba en la etapa de empezar a poner en orden esa idea grande, difusa, de hacer un gran fresco sobre la Argentina. Por supuesto, necesitaba trabajarlo con alguien. Mis primeras tentativas por las charlas nocturnas había sido Enrique Guarni, pero Enrique era más un hombre afín a la charla, charlista, las copas, ajeno a la reflexión. Y en aquel momento había un periodista muy talentoso, Franco Moñi. Hablé con Franco y tuvimos muchos encuentros tratando de interpretar o buscarle la vuelta, pero Franco tenía el plan de irse a Europa. Octavio venía a obtener el premio Casa de las Américas por su chulleca, un excelente libro de cuentos, y también estudiaba cine en ACE, ACE, la asociación cortometrajistas. Entonces le propongo a Octavio si quiere trabajar y colaborar conmigo en este suerte de fresco, grande, etc. Era una ayuda extraordinaria porque los dos nos potencializábamos. Y en ese debate, a veces un debate que resultaba desgastante, porque por supuesto en muchas cosas no veíamos igual, pero en todas las cosas esenciales compartíamos todo ello. Mi policía había terminado siendo prisionero de la fortaleza que yo había construido. En diez meses o once meses me había mudado dos veces de oficina, trabajaban tres o catorce personas conmigo, pero yo no tenía tiempo ni para ver mis hijos. Era algo, estaba totalmente absorbido, y menos para poder dedicarme a hacer esta película. Lo que es difícil es liberarse, porque uno está arrastrando todos los miedos y fantasmas. ¿Para quién hago esta película si no va a haber ningún cine que quisiera pasarla? Bueno, si la película tiene interés, habrá gente que la irá a ver a un salón o a una casa particular. Pero, ¿se hace la película por la finalidad de donde se pasa o se hace como testimonio? Y si el testimonio es valioso, se encuentra la imprenta que edita el libro clandestinamente o lo que sea. Ahí ya empezamos a romper el cascarón. La idea del cine acto y del cine para... del cine que narra la historia y se dirige a los protagonistas de la historia, había nacido un año antes, un año y medio antes, cuando con Octavio empezamos a proyectar algunas películas como El cielo y la tierra de Joris Sib, en fragmentos del Tire Die, los cortometrajes de Santiago Álvarez, me estaba olvidando. Santiago Álvarez es el primero de todos que utiliza la gráfica. Y nosotros entonces difundíamos estas películas en proyecciones, en barrios o para grupos y ahí yo descubrí que la gente venía a pesar de la censura y la prohibición y cuando se producía una interrupción porque proyectábamos en 16 milímetros, había que prender la luz y la gente no esperaba que cargara el rollo. Lo que había visto era el disparador para que la gente vomitara toda su bronca o su reflexión sobre lo que estaba pasando. Ahí nace la idea del cineacto. Un cine que contribuye al debate y que rompe el en sí del cine porque lo más importante valoriza es el momento vivo donde la película se proyecta. Las experiencias por nosotros recogidas, las conclusiones tienen un valor relativo, sirven en la medida en que son útiles al presente y al futuro de la liberación que son ustedes. Importa sobre todo la acción que puedan hacer de esas conclusiones. Por eso el film aquí se detiene, se abre hacia ustedes para que ustedes lo continúen. Ahora ustedes tienen la palabra. Si todo el pueblo argentino estaba censurado y en la ilegalidad porque le había arrebatado a la dictadura su legalidad y hasta le prohibía ir a elecciones ¿por qué estar en una circunstancia distinta? El Che es necesario correr las mismas circunstancias que el oprimido. Ese es el mensaje del Che. Entonces vamos a colocarnos en esa circunstancia. No vamos a mirar la historia desde afuera. Si nosotros queremos compartir este momento somos parte del pueblo que sufre esta opresión y desde ahí tenemos que elaborar una película que sea útil al combate contra la opresión, que sea un arma para el combate. Nunca existió un guión. Era imposible hacer un guión en tanto la película se iba haciendo en tanto nosotros íbamos estudiando y descubriendo el tema. Por supuesto que existieron estructuras que escribíamos al final cuando tenía la película montada apareció guión. pero lo que hay en un documental son estructuras y desarrollo de las estructuras y concepciones de cómo tratar y resúmenes de los temas que uno tiene que tratar. Porque acá se trataba de hacer un fin de reflexión y al mismo tiempo salía el fantasma de hacer una película donde todo el tiempo se hable. A uno le venía el fantasma de un noticiero o los malos documentales. Pero ¿qué forma va a tener esta película? Dividir la película en capítulos eso fue una larga reflexión que hicimos con Octavio un ir y vuelta permanente. Al tener una película con tanta cantidad de secuencias era claro que íbamos a tener una introducción en una primera parte donde íbamos a hablar del país ¿qué es la Argentina? ¿qué es la Argentina geográficamente? ¿de dónde viene la Argentina? ¿quiénes son sus clases dominantes? ¿cuál va a ser el eje de este discurso sobre la Argentina? De ahí que en esa época los dos veníamos tocados por lecturas que tenían que ver Sartre neocolonialismo y colonialismo Fran Fanon los condenados de la tierra documentos de la revolución cubana el tercer mundo es Lumumba es todo aquello que está el tercer mundo naciente y las tesis de la violencia la primera parte está estructurada en 12 o 13 capítulos porque la vocación de hacer el film libro había que tener un modelo uno tiene que tener un modelo de referencia ¿iba a ser una película argumental? no la primera deformación y esos son los que mandan intentar hablar del país en la transposición de una ficción aquello lo habíamos matado nosotros estábamos muy imbuidos de la crítica que un Hernández Arregui o un Abelardo Ramos o un Rodolfo Pudirós hacían pensá que ya en esa época están los libros de ellos que son críticos reivindican toda la potencialidad de Perón y el movimiento peronista y también se le dan a todas las críticas y todas las lácaras que había pensá que cuando cae en el 55 hasta la CGT ya va a la conciliación nosotros los pueblos colonizados y en el caso de la Argentina que con Perón fue ayer una nación hoy recolonizada no necesitamos que las metrópolis colonialistas nos definan como subdesarrollados nosotros hemos aprendido a definir a los países colonizadores como los padres de la criatura colonial y a esa criatura la hemos asesinado sin ceremonias en la lucidez de nuestra conciencia histórica pregándonos a la lucha revolucionaria de las masas argentinas y latinoamericanas las primeras cosas que hicimos fueron charlas íbamos a ver gente en la época donde conocemos Hernández Arregui Ortega Peña Rodolfo Ortega era un primo tercero mío bueno ya están fusionando las cátedras nacionales es decir que todo el pensamiento de revalorización del movimiento peronista de la resistencia todo eso está en marcha y estábamos inmersos en ese plasma no había ninguna historia de la resistencia peronista ni de nada de esto esto se fue reconstruyendo era muy difícil llegar porque en realidad la intelectualidad argentina había traicionado y participado en los momentos de mayor traición agresión a la clase trabajadora argentina en el 45 estuvo en otro lado toda la década del 30 estuvo en el otro lado salvo una isla excepcional que fue el grupo Forja en primer lugar me parece que la función del intelectual de izquierda en el proceso argentino no ha sido solamente la carencia de una posición revolucionaria sino la solución concreta de una posición reaccionaria siempre o sea Rodolfo traición retomar contacto con los sectores trabajadores los delegados medios dirigencias sindicales intermedias y siendo un cineasta un escritor era difícil había que ganar confianza Octavio nacido en la zona sur de Buenos Aires en Temperley vivía al lado o pegado muy cerquita de la familia Taborda el viejo Taborda había sido un viejo luchador anarquista español y que había participado en la mayor parte de las grandes luchas de los años 20, 30 y 40 él era anarquista y venía de la fora era un tipo que era muy incondicional de las causas populares más allá de los tiempos y fue un verdadero ejemplo para su familia y para muchos más habernos ilustrado de cómo los pueblos resisten y seguirán resistiendo a pesar de algunas derrotas le hicieron cavar las trincheras después que estaban a la altura del pescuezo le metían a metralladora y así pasaron a miles de campesinos hombres de trabajo padres de familia argentinos puros eso fue lo que pasó en la patagonia nos relacionamos con Pino con Octavio a tal punto que Pino formó una amistad con mi papá y decidió filmar secuencias de la hora en la luz todo el mundo trabajaba y participaba en todo cuando se empezó a filmar todo el mundo estaba ahí arriba quería saber de qué se trataba nosotros nos reuníamos para conversar el contenido de la película nosotros decíamos esto es lo que debemos hacer esto es lo que nos espera la lucha por nuestra Latinoamérica por nuestro país dábamos una mano en lo que podíamos porque también teníamos una participación en el movimiento obrero es bueno recordar que a pesar de todo en el año 66 la UOM tenía 600.000 afiliados fue una familia de extraordinarios luchadores sociales eran 5 o 6 Rudy fue una gran dirigente a textil que está entrevistada en la secuencia de las ocupaciones fabriles imagina por primera vez nosotros nos hacíamos dueños dueños absolutos de una fábrica que durante 30 años compañeros fueron ahí explotados e inclusive estirpados por esta patronal el otro de ellos es Víctor el más joven que está en la secuencia de la prostituta y el otro era Cachito Taborda o Angelito que es uno de los entrevistados en la secuencia de la clandestinidad Cachito Taborda era muy amigo de Martignano Martínez que también fue más parte de esa película y que luego terminará siendo el intérprete de Picardí en Los Higos de Fierro bueno aquel núcleo de la familia Taborda fue importantísima porque el que no tenía cada uno de ellos fue aportando otro conocido otro amigo que empezaron a ser los narradores concretos de la reconstrucción de esa historia de la resistencia peronista otra rama la aportó Julio Trostler Julio Trostler era de acá de Vicente López y de alguna manera había estado vinculado a Rodolfo Ortega el libro de Walsh ya lo había anticipado en fin hubo varias vertientes pero esa fue una vertiente esa fue una vertiente muy importante en la hora de los hornos puede ser tal la secuencia de los estudiantes está Julio Barro la secuencia de los estudiantes está Matilde Menéndez eran los militantes del FEN frente de estudiantes nacional y estaba Garavoy Roberto Garavoy que era el dirigente en este sentido ha tenido una gran influencia el proceso de la revolución cubana gracias a la hora pude ser director de fotografía era director de fotografía pero no lo quería asumir tenía mi viejo circo apolgado sobre mis hombros que me impedía seguir adelante y Pino me dio la oportunidad me dijo mira vamos a hacer este trabajo y yo le dije mira Juan Carlos dame una mano vamos a hacer esto este trabajo va a ser muy desordenado porque un documental no es que vamos a salir a filmar 6, 7 semanas este día hay que filmar porque hay algo interesante mañana mejor no hay nada interesante esta película la voy filmando y produciendo de a poquito porque esta película no cuenta con apoyo de nadie no hay instituto nada una película muy 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 pobre no había ningún tipo de elementos hizo con nada de dinero y realizamos varios viajes fuimos un viaje a Mendoza otro viaje fuimos al norte yo hacía la cámara eso me vino ya desde la publicidad la manía por el encuadre pero de Sanzo el hombre responsable de fotografía fue muy bueno para mí haber trabajado eso porque me enseñó a trabajar sin aparatos sin luces teníamos una especie de triluz con tres lamparitas para no en los lugares en que no había nada nada de luz había que poner algo Octavio hacía el sonido hay que pensar que no existía el nagra era un grabador uber que no era sincrónico por eso la obra de los sonos en su primera parte tiene tanto off no tenía claqueta nada por lo general siempre alguien que estaba en asistencia en filmación tomaba aproximadamente desde qué texto había alargado cámara entonces uno empezaba ahí a tratar de ubicar la imagen en relación al sonido y luego una vez ubicado ahí había que sincronizarlo nunca tenía sincro es ahí el día que nos lanzamos ahí hacia el impenetrable para grabar al cacique Mataco todo eso es imposible dejarlo un largo plano porque seguidas iba de sincro si no agarrábamos una lata teníamos que andar por la orilla arriba pescando y con eso pasábamos la vida porque no había ninguna ayuda porque el hilo no valía nada la obra de los sonos se firmó con una máquina bolex con una cuerda que había que cargarle unas bobinas que tenían 30 metros 16 milímetros y cada 30 segundos había que parar para poder darle cuerda nuevamente y retomar la filmación cada vez que salíamos me encerraba en un cuarto oscuro durante dos horas la película que venía en latas grandes yo tenía que rebobinarlas en bobinas chiquititas que iban dentro de una cajita y todo eso las tenía que llevar preparadas porque filmábamos testimonios y no se conseguía de pronto lo que Pino quería o no se lograba tal o cual cosa y había que filmar y filmar y filmar finalmente después de mucho tiempo cuando empezamos a filmar los reportajes los testimonios y todo eso Pino consiguió un motor que finalmente se lo pudimos aplicar y así podíamos filmar un poco más pero hicimos todo ese viaje donde sumamos la olla popular ya Gerardo Vallejo que había aparecido con las cosas ciertas un cortometraje muy talentoso se había incorporado también al grupo y nos esperaba en Tucumán fuimos a un ingenio a filmar una olla popular por el camino de Fidel Valle nos fuimos hacia Salta y Jujuy llegamos hasta la mina Aguilar bajamos y fuimos hacia la zona del impenetrable fue un viaje enorme y filmando todo el tiempo filmamos en Santiago del Estero esos ranchos que aparecen filmamos Zafra ¿cómo hacer que esto no sea un ladrillo y tenga interés cinematográfico? un interés cinematográfico quiero decir una película donde la imagen mande la imagen atrapa al espectador la imagen lo emocione y que la imagen tenga códigos estéticos y códigos de lenguaje de escritura algunas cosas son más fáciles por ejemplo llevarlo a Julio Trostler al basural donde los fusilan y él escapa bueno eso te da la posibilidad de una caminata una buena recorrida etcétera aquí se ordena que bajen varios del camión con el coche iluminando atrás con los focos pero otras es la típica entrevista de alguien quieto hablando entonces he tenido siempre esa preocupación de cómo lo que aparentemente es lo más fácil escapa a la simple entrevista televisiva desde cada uno de esos lugarcitos está pensado está puesto el personaje en un lugar que uno intuye o se imagina o ve con alguno sin ser el ambiente que evoca el tema que estás tratando me di cuenta que como era de una enorme dispersión y heterogeneidad el material que teníamos la estética iba a ser finalmente la conjunción de todas de todos esos pedazos de matrices formales distintos pero cómo encontrar la unidad y la unidad la iba a dar la estructura general es decir cada secuencia lo importante era que cada secuencia tuviera unidad por sí misma ¿qué quiero decir con esto? cada secuencia debía tener un estilo de cámara una luz y una óptica y una idea formal de cómo resolverla algunas secuencias son el travel inmoroso que acompaña y camina con los compañeros y se mete adentro y generalmente usando el gran angular para ser parte del drama y parte de ellos no mirarlo de afuera otra secuencia son planos fijos y hechos con el tele otra secuencia es la contraposición entre el viaje de camino el traveling de camino y el zoom a primeros planos de distintos prototipos del hombre argentino como es la secuencia El País esta idea de la contraposición de dos valores distintos al interior de la secuencia todas estas cosas yo las fui aprendiendo del cine publicitario una secuencia como la historia uy que horrible tenés que contar todo este texto en historia y sin embargo resulta una secuencia amena unos hombres que juegan golf mansa y apaciblemente un deporte que es herencia de nuestros colonizadores y en contraposición planos de grabados antiguos pero esos dos valores juntos andan siempre y pueden andar tres valores distintos juntos los que no habían conseguido sus ejércitos lo conseguían sus empréstitos el país enviaba lana y recibía tejidos enviaba carne y cueros y recibía pianos de cola pero es mucho más rico agarrar agarrar en la sociedad rural y hacer una galería de retratos todos iguales de los dueños del país que quedarte con unos de ellos hablando pero como si están las voces si están las voces pero está recreado eso eso es ficción ahí lo agarré a Enrique Guernic hijo de un terrateniente de la provincia de Buenos Aires Enrique Guernic un rebelde por supuesto execrado de su familia y otro fue Ricardo Martín que era un gran publicista buen escritor y muy talentoso otra era mi suegra que me hizo una de esas señoras mi suegra también de familia burguesa tradicional aparte de esto nuestra aristocracia es muy parecida a la aristocracia europea yo me acuerdo cuando estaba en Londres en la casa de los guifos algunos de ellos hablaron casi naturalmente lo que sienten y piensan y ese fue un montaje en off que sustenta ese gran retrato de la oligarquía en la sociedad rural y después lo seguí el curáutico olivo hasta el año pasado íbamos a punta pero ahora ya el año pasado era insoportable no había un lado donde ir donde no estuvieran todos los cachudos con los torinos no sé, en todo vos caminás por París por ejemplo y París realmente si lo hicieron los franceses ya se me demostró una presentación bastante especial ¿no? saber quién es Claire rápidamente y Henry Miller y tener tres títulos de Henry Miller así, tope, tope todo y Saint John Persie y Antonin Artaud y el arte abstracto y el concreto y el pop y el hop y saberlo además hay muchas pequeñas recreaciones por ejemplo la chica que hace de prostituta que tenía que salir desnuda es una pintora tucumana se la eligió se buscó no, todo eso es recreación la pelea a cuchillo recreado el sapo en la panza de un chico recreado todas son cosas reales que tuvimos que hubo que recrearlas estoy viendo escenas de la de la represión que no fueron reales que fueron hechas por nosotros y que son absolutamente reales de tan buenas de tan bien que estaban hechas me preguntás qué es lo que aún nos falta para reconquistar el poder no lo sé toda esa historia de gente que no quiere salir todos esos inventores me ven ingenuidad cuando yo llegué a Quilmes a filmar esa secuencia tenía otro plan y donde paramos a cambiar cosas etc era ese lugar vacío etc acá lo sé Pino tenía cositas escritas Pino agarraba papelitos siempre antes de filmar escribía en ese momento con una vieja letra que tenía de color celeste y en ese momento hacía león pero después cambiaba todo lo que tenía escrito un verdadero creador Pino trabaja así es un gran mérito que tiene muchas veces uno te vuelve loco viste pero él sabe a dónde quiere llegar y busca los medios o sea cuál es el camino tanteando muchas veces yo noto la idea era un compañero buscar a otro y hablan de este tema pero la invención esa de uno que llega y otro que se esconde y baja y el dirigente y no quiere hablar y vuelve como cuando nos vamos caminando ahí es un dato interesante voy caminando van caminando los dos yo no tenía previsto que un caballo se cruza ¿qué hace un cameraman? lo esquiva yo me fui con el caballo como si lo saludara como si fuera la subjetiva de uno de los dos hombres volví y seguí caminando con los dos hombres vuestro compañero JM desde mi juventud andaba tratando de captar con cámaras horribles de fotografía imágenes por el enorme impacto emocional que me causaba como un poema o como escuchar una frase musical que te emociona una calle los árboles el río un callejón fabril todas esas cosas a mí me han impactado emocionalmente muy fuerte la obra de los hornos en su primera parte yo traté de que cada secuencia no solamente tuve una forma sino que llegar al corazón impactara la primera secuencia de la violencia cotidiana son esas ventanas ese mundo de ventanas y de cosas cerradas con una banda de sonido que es muy fuerte todas esas bandas todas esas cosas los sonidos de los tipos que marcan subsecuencias pequeñas secuencitas chiquititas los que salen corriendo de la fábrica todo tiene unidad salto de un estilo a otro pero son es una nueva secuencia es una nueva secuencia y otras son muy compuestas por ejemplo tomar faena del negro ríos poner a los jazz swingers el corito aquello que estaba de moda que hacía Bach en jazz junto a la masacre y el desangramiento de las vacas y los novillos muertos a martillazos algo repugnante el choque de dos emociones tan distintas lo casi sublime tierno y dulce de un preludio debajo una fuga de Bach junto a una masacre tan sangrienta y flashes de publicidad el cinismo y la estética publicitaria ¿me entiendes? el regodeo del esteticismo con la mierda para terminar en esa suerte de caos apocalíptico que es el anteúltimo fragmento de la hora de los hornos el clímax que empieza con la calle la valle la música los letreros la noche los medios de comunicación de masa y la denuncia del rol que tienen los medios de comunicación de masa para dominar un pueblo no son necesarios las armas bélicas ni el napal bastan con los medios masivos de comunicación y ahí empieza el aquelarre de ese happening en el bitela la enajenación total de todas las cosas y un montaje de picado fino de todos los elementos de la película montaje que llevó mucho tiempo para hacer una progresión tenés que probar tenés que probar en la banda del sonido del happening de ese final fue un trabajo muy grande eso llevó mucho trabajo de estudio Octavio dio bastantes manos y seleccionaron frases cien veces se cambió la película por una parte yo trabajaba el montaje en casa mientras filmaba yo tenía un protector de 16 milímetros tenía una moviola a mano de 16 milímetros y todos los materiales que tenía de archivo los había ido aplazando 16 milímetros y los había ido clasificando y los había visto 50 veces y había hecho mi primer montaje aproximativo finalmente el montaje definitivo lo hago en pocas semanas y en pocas horas relativamente con Antonio Ripoll había que pasar a una moviola con sonido la moviola original donde se monta la hora la primera parte era vertical hermosísima esas moviolas yo considero que debían ser de las décadas del 40 y que no existía el magnético entonces que sucede la gente de ahí del laboratorio lo que hacía adaptaba y le ponía un cabezal magnético donde tenía el óptico donde estaba el óptico le adaptaba un magnético para que tenga lectura era precario pero escuchaba si podías trabajar la única moviola 16 milímetros estaba en el laboratorio Alex pero desde las 9 y media de la mañana trabajaba el servicio de información del ejército íbamos a las 5 de la mañana y a las 8 y media parábamos para recoger todos los pedacitos no dejar rastro e irnos y muchas veces se trabajaba gran parte los sábados o domingos que era o sea donde no había mucho trajinar de gente o sea era mucho más tranquilo necesitaba un prólogo porque si la primera secuencia era la historia lenta la historia es todo un relato largo venía después el país segunda secuencia otro relato largo y de cifras sobre la Argentina yo no puedo empezar la película así tengo que empezar la película pegando una trompada un grito y entonces era bueno un prólogo que sintetizara todo tuviera imágenes muy fuertes pero como unir esto porque esto tiene que tener el todo tiene que tener una unidad la sala de proyección es el negro es el momento litúrgico es el negro de la ópera y del negro nace y surge la imagen el negro entonces iba a ser el territorio natural de narración de la obra y los hornos y también la música o el sonido John Cage decía la música nace del silencio y del silencio la estructura sonoro musical es un soporte que lo aguanta todo unifica decidí hacer la música era como era tercer mundo era América Latina todo esto había que tener una música de percusión entonces decidí componer la percusión del prólogo con tomando un ritmo que en América Latina está en la matriz de buena parte de las músicas nuestras está en la chacarera está en el zamba y muchos otros que es el 6x4 entonces sobre ese ritmo del 6x4 me fui al estudio Fonales ahí en la calle Santa Fe donde siempre grababan los ingles y Sánchez de Bustamante y me llevé un tanque de petróleo vacío por supuesto tres dos o tres palos una goma otros tachos y cité a Domingo Cura el del bongó vino con bongó y tumbadora de mira Domingo esto es esto sí esto vamos a hacer esto este empezás haciendo la base contumbadora después agregarle el bongó yo le voy ir agregando los martillazos en contrarritmo del tanque de petróleo bueno nos pasamos dos horas superponiendo esto complicándolo en una progresión esto va a crecer y termina que es el infierno además de ese infierno tenía cantos africanos que los invertí los puse al revés usted nadie sabe dónde viene aquí pero era el grito profundo de la tierra primero grabás la banda tenés los elementos y después montaña y después esta larga progresión que corona con la muerte del Che eso fue el destino a dos o tres meses de la muerte del Che ni me acuerdo ahora quién fue si por el lado de algún canal que alguien nos dio ese incunable no lo iban a pasar el Che muere en octubre del 67 y el 2 de junio del 68 no ha hecho ni un año aparece una película con aquel final todo esto fue una operación de engaño por supuesto para poder terminar esta película en la Argentina durante la dictadura de Honganía la historia que inventé fue que esta era una serie para la televisión europea serie documental Buenos Aires 67 y así fue rotulado pensá vos que yo me llevé hice la ampliación en Buenos Aires en el laboratorio Alex sin sonido esas imágenes eran documentales había cosas que eran de auricón los originales que se usan directo claro sacado de los de los noticieros de televisión que los conseguían Canal 11 Canal TV que se yo de cualquiera y muchas veces tenían buena calidad otras veces eran muy falto después tenías reversible después tenías negativo original blanco y negro después tenías positivo entonces todo eso una vez armada la película lo que se tenía que hacer es unificar en un en un suponete en un dub negativo o sea si agarras y decís bueno tengo el mayor porcentual que era sobre 100 metros tenía 70 metros negativos los otros tres que eran de auricón y de reversible tenías que hacer un dub negativo y yo me llevé 170 latas a Italia para terminar en Italia hacer la regrabación no se podía hacer la regrabación en Buenos Aires porque saltaba todo el contenido de la película y era tan asombroso el contenido en aquella soledad en aquel desierto informativo nadie podía dejar de hablar ese era el peligro yo ni quería saber quienes participaban nada yo era como como un caballo de calecita con la anteojera viste vamos a hacer esto vamos a hacer pero quien estaba al lado mío no ni me interesaba ni me interesaba viste pero fue un problema de seguridad después de dos meses en solitario trabajando la terminación de la película en Roma lo invité a Fernando Virri Fernando vivía en Roma y Fernando había sido siempre este una persona muy generosa siempre se prodigó en la enseñanza y se prodigó en la amistad con todos los jóvenes Pino llega a Roma para ver la primera copia de su película vamos a una mañana muy nublada y lluviosa de Roma a un pequeño estudio de Chinchita un estudio con un color verde muy chiquitito muy deprimente me dice quiero que me acompañes para ver la primera copia vamos con gusto yo ya había ponderado su primera película que era seguir andando viste aquí en la asociación de violonistas de Argentina vamos a Chinchita me siento y empiezo a ver esta película que realmente sabía poco y nada y ya cuando empiezo a ver lo que es la película y empiezo a subir la temperatura estoy frente a una obra polémica de ruptura de una importancia única y en un momento determinado cuando después de largos y fríos y solitarios y desilusionantes no desilusionados desilusionantes años de exilio yo pienso que todo lo que hice aquí en la Argentina no se vio francamente para nada vamos a ser sinceros Tire Die lo inundado y todo lo poco se puede hacer veo en la película citado un pequeño fragmento de Tire Die cuando vi eso cosa que Pino no me había dicho digo bueno algo quedó una pequeña semilla de todo lo que se hizo quedó Fernando se convirtió en un propagandizador de la película de una manera extraordinaria se corrió la voz rápidamente ya estaban llegando los primeros invitados para el Festival de Pésaro y ese año especialmente estaba dedicada al cine latinoamericano con muchos latinoamericanos una fuerte delegación brasileña estaba Nelson Pereira dos Santos estaba León Girmas estaba Gustavo Dal un festival de un prestigio realmente europeo e internacional por donde desfiló el nuevo cine de todo el mundo el nuevo cine checo el nuevo cine el free cine norteamericano manifestaciones del nuevo cine repito de diversas partes del mundo Alemania Francia etcétera y a la cual llega en esa proyección la hora de los hornos esto es fines de mayo del 68 a días del mayo francés y de la clausura del festival de canes el festival de canes a partir de los acontecimientos del mayo francés fue puesto en cuestionamiento los cineastas Godard todos los cineastas franceses cuestionaron ese festival y esa ola repercute en Italia y recuerdo que se realizaron el ANAC Asociación de Autores Cinematográficos Italianos varias reuniones venía Bertolucci vino Velocchio si debía o no hacerse el festival de Pésaro y nosotros decíamos que nosotros venimos con los contadísimos espacios que tenemos en América Latina y viniendo de dictaduras para nosotros esto es imprescindible ¿qué hacemos? y un poco la película bandera que era explícitamente política entre tantas películas de ficción era la hora de los hornos entonces se planteó directamente el debate si debía o no funcionar el festival o hacerse la presencia de la hora en los hornos un poco exigió a que se hiciera el festival y allí fuimos todos a Pésaro para ese entonces había hecho todo lo posible para hacerlo venir a Octavio desde Buenos Aires y Octavio llegó justo cuando empieza el festival nos fuimos todos a Pésaro y aquello fue apoteósico termina la película que precede a los hornos y todos nosotros casi diría como movidos por un cordón eléctrico por un nervio eléctrico subimos a la pantalla quien se saca el zapato quien no sé qué y clavamos debajo de la pantalla la frase una bandeleta blanca donde está escrita la frase de Frank Fanon todo espectador es un cobarde un teló repartíamos como volante la orden de J. San Martín tratamos la proyección como si fuera un acto que era amplificado lo que hacíamos en las mini proyecciones que habíamos organizado con otros materiales en la Argentina esa proyección del 2 de junio del 68 es la primera proyección mundial de la obra de los hornos se proyecta primero la primera parte y al día siguiente la segunda y tercera al terminar esa primera parte bueno fue una apoteosis la gente aplaudió todo el final los 4 minutos del retrato del Che cuando aparece la imagen final del Che la sala rompe en un aplauso como no escuché nunca en mi vida que se prolonga a lo largo de toda la película de todo ese final de todo el plano y después cuando vieron los títulos de Cola y como si fuera poco cuando se encienden las luces los espectadores una platea internacional van acepten que digan nos vamos a agarrar a Pino y a Octavio por los pantalones por el chaleco por la chaqueta por los pelos y subirlos sobre nuestros hombros y salimos del cine entre los aplausos y los gritos y los vivas de todo el mundo con Pino y con Octavio sobre nuestras espaldas se formó una manifestación porque el cine estaba muy cerquita de la plaza de Pésaro se juntó con una manifestación de estudiantes el mayo francés había sembrado de pólvora muchas ciudades de Europa y terminó en una represión de los carabineros llevándose preso a Valentín Orsini a Mauricio Capovila el director brasilero y a un par de directores más un escándalo de proporciones que salió en toda la prensa italiana grupos fascistas venían a provocar aquello fue la historia de Pésaro la tercera parte quedó inconclusa y después de su estreno en Pésaro yo sentí la necesidad que había que desarrollar algo más sobre el contexto internacional y ahí va la secuencia que hace referencia a Cuba la violencia y la liberación el contexto internacional el rol de China el tigre de papel pero yo ya no podía filmar en la Argentina estoy hablando de septiembre a tres meses de haber terminado la película cuando estaba preparando las versiones en lenguas extranjeras en Roma agregué diez, doce minutos más pero con los materiales que tenía volví a utilizar algunas imágenes que ya estaban en la película esa de los guerrilleros en África son imágenes que había filmado Valentino Cini es un refrito que cinematográficamente no es bueno usted no ha quedado conforme no, pero está internacionalmente la película se ha difundido con todo eso la secuencia de Perón es de una importancia espectacular pero son cosas que se filmaron después y es muy difícil que una secuencia filmada después pueda introducirse en la estructura de una película que tiene un equilibrio cambiar de opinión hoy creo que cometí un grave error yo debía haber decretado la movilización comenzar por fusilar a todos los generales rebeldes y a todos los jefes y oficiales que estaban en la traición y dominar esa revolución violentamente como violentamente nos querían arrojar del poder había que realizar el objetivo por el cual se había hecho la película se había hecho para ser proyectada a su propio pueblo que estaba oprimido y que estaba en la ilegalidad por lo tanto elegíamos el camino de la ilegalidad por supuesto la mochila grande a cargar era hacerse responsable de la obra a 40 días del estreno empezaron yo vuelvo a Buenos Aires con una copia de seis años me voy directamente al instituto de cine el susto que se pegaron al verme pedí hablar con el coronel de Indrejo por supuesto no me atendieron deposité la copia y pedí autorizar y la quise registrar como película argentina la solicitud no me dieron nacionalidad argentina del instituto empecé a visitar la redacción de todos los diarios clausurada mi productora todo el mundo rajó perdí todos los clientes pasaba yo y escapaban todos era el mal ejemplo yo no tengo nada que ver con él no yo no colaboré por favor y en los meses sucesivos se fueron ingresando varios negativos la película se empezó a distribuir de múltiples maneras en primer lugar le entregamos material a todas las organizaciones que lo solicitaban pensaran lo que pensaran la idea que estábamos en una común batalla contra la dictadura militar entonces unidad para todos y el material la presencia de la obra de los hornos generó que en casi todas las organizaciones se plantearan la formación de grupos de difusión que se compraran proyectores nosotros contabilizamos más de 50 grupos yo no vengo de una familia peronista por lo tanto me impactó mucho desde ese punto de vista desde lo político y me impactó como lenguaje digamos como decir bueno yo quiero hacer algo como eso quiero hacer si hago cine quiero hacer ese tipo de cine lo que pasó después fue que yo me metí directamente en la militancia política y el cine quedó postergado para varios años después hacíamos de todo además de las proyecciones hacíamos pintadas o auleas en los baños o gancheras en la puerta de las fábricas y además pasábamos la película la película salía casi todos los días la película y salía de una forma muy particular porque era todo muy con mucha seguridad mucha clandestinidad la primera vez fue en una casa de familia una casa de familia creo que fue en la casa de unos parientes del doctor Carrillo el que había sido ministro de salud de Perón en un club que se llama Pampa fue muy camuflado lo llevamos a la película e invitamos a los vecinos y era muy lindo porque bueno teníamos que poner gente afuera para que custodien de que no venga gente que no conociéramos ¿no? abrías los ojos si te encontrabas con Alfredo Dalcon Norma Leandro Zipelinkowski Swilich y no sé después te das cuenta bueno o sea que era para todo el mundo ¿no? a partir de esa vez nosotros como grupo empezamos a proponernos armar proyecciones de la hora de los hornos en forma clandestina como era en ese momento ¿no? o sea encontrábamos un lugar nos conectábamos teníamos contacto con una chica que formaba parte del grupo Cine Liberación por ejemplo había una llamada de los responsables que tenían ese teléfono que un teléfono trucho como el que tenían los médicos en aquel tiempo para para asistarse con los pacientes y si por ejemplo era Juramento 3024 Quinto B ya sabías que era el bar de Juramento y Cabildo nosotros le habíamos dado un teléfono y una dirección y así hacíamos el contacto y a partir de ahí buscábamos lugares y yo me acuerdo la proyección más grande que armamos fue en una especie de convento de monjas creo que era en San Miguel por ahí la película viajaba en colectivo en una bolsa de feria y iban los dos actos de 16 milímetros o sea que cabían perfectamente y llegaba una parada y el tipo bajaba después pasamos nosotros con el citron y el proyector en esa parada nos subíamos y ya a partir de ahí estábamos muy cerca del lugar no tenías que saberlo ni donde estuviste tampoco por problemas de seguridad por problemas de seguridad también me acuerdo que pasó que veníamos tanto abicados que nos agarró una pinza y nos pararon bueno todos con las manos sobre el capó no somos estudiantes de cine pasamos películas y agarraron la película ya estaba ya había bajado del colectivo y se fijan grupo de cine liberación panquete adentro estuvimos claro estuvimos adentro de la comisaría de las 3 de la tarde hasta las 3 de la mañana más o menos a eso de las 9 vino un comisario un subcomisario que dijo que era peronista por suerte nosotros teníamos la crónica del peronismo que no era tan ¿viste? sanculo y entonces la hizo pasar y yo cuando empezó ¿qué dice? 17 de octubre las escenas esas la puse a todo trapo y se empezaban a asomar los canas a ver cómo la marcha peronista acá adentro ¿no? fue una risa bueno a partir de ese momento ya todos los equipos en las puntas de la película usaban dibujitos animados el pajero loco el mijo yo he asistido a proyecciones de 3.000 o 4.000 personas por ejemplo en Tucumán en un estadio de boxe en otros en facultades en fin aquello se fue multiplicando que fue realmente extraordinario Carlos Mujica que tenía la capillita ahí en la 31 y era todo blanco el fondo de la capilla solo estaba el Cristo ahí entonces Carlos agarraba el Cristo y a la manera del vía cruz y lo cargaba y lo llevaba a un costado y ya nos quedaba una pantalla bárbara y era un realmente y nosotros lo tomamos no por haber ido a una iglesia sino en cada lugar casi era una verdad que teníamos la reunión era un hecho un acto litúrgico la gente reaccionaba bien porque realmente en ese anhelo de la vuelta de Perón y el desgaste que realmente sufría el movimiento obrero debido a la claudicación de muchos de su dirigente hacía que vuelva la esperanza y la fe de que la lucha iba a reconquistar lo que el peronismo perdió en el 55 conocía a Scarabino y Ortiz ahí todo es falso es falso la historia que nos contaban y no lo sabíamos nosotros lo sabíamos por la película y ahí empezamos como a crecer aparte las organizaciones hacían con la película el guiso que querían porque nadie podía dominar eso la cortaban las organizaciones más de izquierda cortaban partes del peronismo agregaban sus propias películas o sus propias partes realmente se tendría que haber pasado en muchos lugares más pero había una situación muy especial y estaban detrás nuestro a tal punto que un día nos fueron a buscar a los dos y entonces fue un oficial del ejército con su patrulla y mi papá tenía una 16 entonces cuando mi papá tenía una 16 la puso de costado nosotros no estábamos porque ya sabía que no íbamos a aparecer mi viejo era muy muy coherente en eso y nos respaldaban todo y entonces el oficial le dijo vamos a entrar a buscar a sus hijos y él le dijo no ellos no están y estaba con mi mamá al lado viejito ya entonces le dijo si usted entra yo le voy a tirar esto provocó que el oficial en un momento dado dijo vamos no están solos pero sí que le iba a tirar le iba a tirar en las organizaciones políticas y las organizaciones de resistencia o las organizaciones armadas nacieron grupos de cine que no solamente difundían sino que se dieron a la tarea de realizar películas que no solamente se dieron Recuerdo aquel mayo del 69 Donde yo estaba en Buenos Aires En muy mala situación estaba por nacer mi hija Por supuesto sin trabajo La Siria había pasado por la oficina La oficina estaba prácticamente cerrada No tenía nada Y que la película va al festival de Cannes Yo no puedo viajar No había invitación La película iba a la semana de la crítica Salen todos los diarios La protesta de un grupo de periodistas argentinos Ana Mercedes Levinson de La Nación El embajador Aguirre de Garreta Y el más enojado y crítico De los periodistas que protestaban Era el Chiche Helblum El Chiche Helblum era el secretario de redacción De la fascistoy de revista Gente Que vivía haciéndole reportajes A los generales de la dictadura de la época Pero junto a la protesta de los argentinos Calle de Cinema Le dedicaba más de medio número a la película Y hacía tapa con la película Y casi todas las revistas francesas Ya lo habían hecho las italianas Hombre Rose, Film Crítica Cuaderno Piacentini La revista de Guido Aristarco Todas habían teorizado sobre la hora de los hornos Comparándolas al cine de los rusos Del cine mudo y tantas otras cosas Pero Se estrena en Francia Y con un suceso en París Con un enorme suceso La película queda 5 o 6 meses En una sala en el Cartier Latins Y la ve toda Creo que hace 40.000 espectadores Entera Y me invita Godard a una entrevista Godard tenía un pequeño circuito cerrado De televisión Un circuito que circulaba por ámbitos universitarios E intelectuales Una larga entrevista Interesante No recuerdo todos los temas Pero entre esos temas estaba el hecho de que Allá estaba muy de moda rechazar Los espacios culturales Del sistema La televisión, los festivales, etc. Y yo contraponía la situación En qué situaciones diversas estábamos Porque nosotros como teníamos Controlados militarmente y censurados Todos los espacios públicos de comunicación En América Latina hasta se hacían operaciones militares Para acopar un canal, una radio y pasar un comunicado Cerrar el círculo con la difusión Era una experiencia muy rica Y esa experiencia Decidimos Explicitarla, teorizarla, sintetizarla Escribimos varias cosas Varios textos Y nos lanzamos a escribir un gran ensayo Sobre la perspectiva de una tercera vía Para el abordaje cinematográfico Frente al modelo del cine que ocupaba Todas las pantallas del mundo Del cine julibudiense Y frente al otro modelo Que era la reacción de la creación individual Independiente del cine de autor Bueno, un cine de descolonización Que fuera un cine Que se situaba como una alternativa a los dos Ya no era un cine Del puro individualismo Y de lo que le pasaba al autor Sino que era un cine Que nacía de la realidad Con la vocación de transformarla Y sobre todo Un cine profundamente descolonizador De ahí surgen las tesis De hacia un tercer cine Que luego completamos Con otro artículo más Cine militante Nacimiento del grupo Es el 66 o 67 Y vamos a recordar A uno de los principales protagonistas Del grupo Edgardo Palero Que era un compañero Que hacía de puente Entre varios países de América Latina Porque Edgardo Se había formado En la Escuela Documental de Santa Fe Había trabajado en Brasil Con Virri Pero también en aquellos años De pronto trabajaba en Chile O algo con Litino Luego trabajaba con algunos De los brasileños Con Joaquín Pedro Andrade También trabajó Anduvo por Venezuela Nexo con Cuba Otro gran compañero Fue Rubéncito Salguero Rubén Salguero Era el mayor de todos nosotros Una persona de un corazón Y una disponibilidad Extraordinaria para todo Yo había hecho una gran amistad Con él cuando yo hacía publicidad Antes de empezar La obra de los hornos Y después Rubén quedó Siempre ligado a la productora Y ligado al grupo Otro fue Jorge Díaz Que también estaba ligado A la productora Hacía la producción En la productora De una capacidad De una capacidad de organización Y un orden extraordinario Jorge Y fue otro de los que Con Rubén Y con Tito Amejeiras Eran los que integraban Las unidades de difusión Tampoco me puedo olvidar De Carlos Massar Barnett Que también integró el grupo Y fue quien luego Le va a firmar la entrevista A Perón Ya una vez terminada A la película Luego de la obra de los hornos Gerardo que venía Arrastrando la idea De hacer un largometraje Con el viejo Reales Que era el protagonista De las cosas ciertas Yo decido Producirle la película Y con Octavio Participamos también Del guión Para hacer la entrevista Con Perón Yo me he pasado Uno o dos años Estudiando todo el pensamiento De Perón Pero como quien estudiara El código civil Dividimos el trabajo Octavio se encargó De montar La revolución justicialista Y yo me encargué De montar Actualización política Y doctrinaria Tuve la satisfacción De mostrar La actualización política Y doctrinaria A fines de octubre Un día de lluvia Un día espantoso De otoño madrileño Estaba solo El general La alegría En determinado momento Cuando cambió un rollo Pegó un salto Y dijo Lo que vamos a hacer Cuando juntemos Estos muchachos Con todo lo que tenemos allá Estaba emocionado El viejo con eso Me acuerdo que le encantó Esa fórmula De que al final De cada secuencia Se repite la idea central En toda acción de guerra Porque esto ya es una guerra En toda acción de guerra Los medios que se emplean Es uno La potencia El que tiene la potencia Generalmente Es poco móvil Porque la potencia Lo ata Los elementos de lucha En cambio El que no tiene la potencia No tiene otro remedio Que multiplicar su acción Por la movilidad La guerra revolucionaria En consecuencia Se trata de una guerra de movilidad Donde Está la fuerza Nada Donde la fuerza No está Todo Pegando Cuando duele Y donde duele Esa ha de ser Diríamos así El eslogan De la guerra revolucionaria Cuando hago Los hijos de fierro Por supuesto Era capaz De con las ideas De Perón Contarlas En verso Hernandiano Yo he estudiado mucho La resistencia peronista Es la hora en los hornos Pero ahora contado Con forma de potencia popular Y retomando Haciendo una paráfasis Del poema Martín Fierro Ellos quieren que demos Una sola y gran batalla Nosotros les daremos Mil pequeños combates Donde esté la fuerza Nada Donde la fuerza No esté Todo Golpeando Donde duele Y cuando duele Y se ha de recordar Para hacer bien El trabajo Que el fuego Para calentar Debe ir Siempre De abajo Uno no quiere ver Que viene el tiempo negro Y yo había preparado Otro proyecto Que se llamaba Adiós no Nino Donde actuaba Piazzolla Y era la historia De un bandoneonista Rosarino Que venía a Buenos Aires Tenía Todo otorgado Yo tenía que empezar A filmar A fines del 75 76 Me han venido A buscar a la oficina Mensaje de la AAA Y me exilio Me refugia un amigo Enrique González Berger Me tuvo como un mes En su casa Un bombazo Había recibido Vallejo En el año 75 Y se va Para Panamá Llega el 76 Y a Quetino Lo van a buscar A la casa Le rompen toda la casa Ya en el verano Del 76 Todo el mundo salía Que venía el golpe Y bueno Vino el golpe Y a prepararse Para irse Es un poco El final De Martín Fiarro Cada uno De los compañeros De Grupo Sin Liberación Se fue para un camino Distinto Y con esto Me despido Sin expresar Hasta cuando Nuestra marcha Sigue andando Y no tendrá Conclusión El pueblo Es la sucesión De esto Que se está contando Y no tendrá Y no tendrá De eso Es la sucesión De esto De eso De esto Es la sucesión De esto Es la sucesión El pueblo De esto Gracias por ver el video.